La alfombra verde de San Jerónimo Tlacochagüaya estará llena de actividad futbolística el sábado, pues desde temprana hora se realizará la liguilla de la categoría veteranos de la Liga de la localidad. Tres partidos son los que se realizarán comenzando con el tetracampeón Tigres Dorados, que enfrentará a Santa Rosa en el partido de vuelta de los cuartos de final a las 5 de la tarde. Posteriormente, a las 7 de la noche, Chapulineros entrarán en acción para intentar derrotar a Marcos Campos. El último partido será a las 9 pm, donde Miklecos se medirá ante Cabreloa. Cabe destacar que el equipo felino tiene una ventaja de 3 goles por cero, que logró de visitante en Santa Rosa. Asimismo, el plantel local cuenta con futbolistas profesionales. Por último, se dijo que las semifinales de la fase de ida se realizarán el siguiente fin de semana. Para MBM Deportes, Jair Toledo.